Una de ellas salió huyendo pero en el 2014, porque en el 2014 empezó este gran conflicto. Ustedes recuerdan, nosotros aquí por lo menos nos enteramos cuando hay noticias que ya se hacen mundiales, como por ejemplo el derribo del avión Malayo, que después se descubrió que fue un misil de fabricación rusa en la zona del este de Ucrania, que hoy son las repúblicas separadas y asimiladas, o por lo menos declaradas, anexadas todavía no, pero sí declaradas como independientes por Vladimir Putin, que es el origen de esto, más allá de Crimea, que también fue por ahí por el 2014. Victoria Yakimova es una nacional ucraniana que vino con su familia en ese año 2014 y que en el día de hoy quiere decir algo ante el pueblo dominicano. Ella reside en Casa de Campo, es un lugar privilegiado. Victoria tiene su propio negocio. Muy buenas noches, Victoria, gracias por estar con nosotros en el día de hoy. Victoria ha sido... Muy buenas noches. Es, como lo pueden ver, modelo profesional, tiene una maestría de contabilidad y auditoría, estudiante de posgrado de UAPA, de gestión de talentos humanos, tiene ocho años en nuestro país, diseñó de villa pequeña en Casa de Campo de su propiedad y se encarga de promover la República Dominicana en el mundo. Está casada con un dominicano. Victoria fue la que escribió la primera carta, el primer comunicado al presidente Abinader hace poco, ¿cierto?, pidiéndole que ayudara a los ucranianos que estaban barados en el país. Victoria, ¿qué es lo que hoy estás pidiendo? ¿Por qué has pedido hablar en este programa de televisión? Espero que me escucharan. Sí, te escuchamos, Victoria. Perfecto. Entonces, la idea de solicitud que yo hice para el señor presidente Luis Abinader, para él me escuché, que hay gran parte de ucranianos que pueden ayudar a la República Dominicana y beneficiar a la República Dominicana en caso que hacen un proceso de regularización migratorio simple, fácil y claro, porque hay personas en Ucrania, por ejemplo, que están trabajando en tecnologías informáticas, quien puede trabajar de cualquier punto del mundo, ellos pueden venir por aquí con su propio trabajo, con sus propios negocios y establecer su vida aquí. Porque ayudar a los turistas para estos 15 días está muy bien y yo estoy muy agradecida para el gobierno dominicano y para el pueblo dominicano que se apoyan tanto los ucranianos en esta situación. Pero nos necesitamos pensar al futuro y que hasta que entre estos turistas que están aquí, yo estoy seguro que hay algunos que pueden decir, pero yo tengo mi trabajo, yo puedo rentar apartamento aquí y vivir aquí sin problema, solo necesito tener posibilidad, abrir la cuenta del banco, tener su licencia de conducir, tener posibilidad de poner mis hijos para las escuelas y vivir legal y en paz. Y eso estaré en la situación, ganar y ganar para ambos países, que los ucranianos estarán en paz, la República Dominicana va a tener personas con sus negocios, con su dinero, con su nivel de educación, que va a traer más empleos para la República Dominicana y invertir dinero por aquí. Y eso que estoy solicitando. Ok, en ese sentido, tú viniste cuando Rusia toma Crimea en 2014. ¿Qué tan difícil fue para ti regularizarte? Me imagino que se te hizo más fácil porque estás casada con un dominicano, pero ¿qué tan difícil es ese proceso ahora mismo para los ucranianos legalizarse aquí? Y a mí me gustaría saber por qué ella vino en ese momento en particular. Vamos a iniciar de este inicio ¿por qué yo venía? Porque mi familia entendí que un día puede ser la situación como hoy, que el Crimea y Donetsk y Lugansk, eso es solo inicio, eso no es final. ¿Dónde vivías tú? ¿Dónde vivías, Victoria? ¿Dónde vivías? Yo vivía en el parte sur de Ucrania, cerca de Odessa, que están bombardeando también ahora. Yo tengo amiga que me escribió en la noche cuando todo inició y me dice que Victoria, eso es cinco de la mañana y me levantó porque me siento como bombardeo. Y eso es... Yo no tengo palabras para explicar mis sentidos en ese caso. Victoria, por eso... La pregunta que dejé, por favor. La pregunta que dejé de qué tan difícil fue legalizarte aquí? ¿Cuál es el proceso para la legalización? Segunda, sí. Eso es segunda pregunta. El proceso de regularización del estatus migratorio de la República Dominicana es que primero tú necesitas solicitar la visa de residencia en el Bajada en su país. Pero Ucrania no ha embajado. Ya. El Bajada... La embajada responsable está en Rusia, en Moscú. Ok. Es primero. yo como extranjero conozco el proceso de migratorio y sé que no es fácil y no es económico tampoco. No es fácil. Pero también me ha tocado en todo este asunto de siempre estar renovando conocer a muchísimos extranjeros, venezolanos, cubanos, haitianos, mexicanos, españoles, de muchos lados del mundo. Tu proyecto en específico de traer a ucranianos a que generen empleo, ¿qué tipo de empleo serían estos? ¿O qué tipo de oportunidades podrían ellos venir a abrir en República Dominicana para que no sea el están quitando el empleo a dominicanos sino están generando empleos a dominicanos? ¿Qué tipo de empleo serían? Primero de todo, estoy hablando de parte de desarrolladores de tecnologías informáticas, desarrolladores de software. Segundo, yo tengo varios amigos que por ejemplo ahora está cerca de mi casa, ellos están atragados aquí también, que fui negociantes en Ucrania y ellos están listos para desarrollar sus negocios aquí en la República Dominicana que puede generar hasta como 200, 300 empleos, esos son unas fábricas de producción. Entonces, yo estoy hablando sobre de estas personas que ellos no necesitan ayuda, ellos tienen su propio trabajo, ellos tienen su propio dinero, ellos solo necesitan tener posibilidad de usarlos para eso, por ejemplo, tener el cuenta del banco porque los turistas no pueden ni abrir la cuenta del banco aquí. Ok, pero antes de terminar contigo y terminar con tu llamado, sí me gustaría saber porque podría parecer que hay gente que quiere aprovecharse de esta oportunidad, no estamos hablando entonces de refugiados que están aquí, personas que llegaron aquí, refugiados que se encuentran ahora como refugiados pero que no lo eran hace dos semanas, personas que vinieron a vacacionar y que han decidido bueno, yo puedo colaborar porque yo tengo una inversión que puedo hacer ahora mismo es muy difícil el asunto de pasar el dinero de un banco a otro, etcétera, etcétera, tú estás hablando de ucranianos que están en Ucrania o que se han ido a otros lugares y que tú quisieras atraer a este país para yo entenderlo bien. exactamente, eso sobre de qué estoy hablando, por ejemplo, yo puedo decir que Canadá está desarrollando, ahora ellos no están firmando pero ya están desarrollando el proceso para ese tipo de ucranianos que hay página donde tú puedes registrarse, explicar qué tú puedes hacer, después venir para el país, obtener su permiso de trabajo y continuar su vida y ya. En ese caso, yo como persona de área de tecnologías y todo, yo puedo decir al gobierno, al presidente, a todos los funcionarios, si usted va a necesitar la página para registrar, sistema para depositar los documentos, algunos verificación o algo, estamos listos para esto, para hacer hasta gratis. Solo dale oportunidad para ucranianos hacer su estatus migratorio pero que no sea loco porque si usted va a solicitar un montón de los documentos, por ejemplo, como carta de no antecedentes penales, ya es imposible porque el departamento que está haciendo estos documentos en Ucrania ya no funciona. Tú sabes que si se hacen inversiones importantes en República Dominicana como en muchos otros países, se obtienen visas de oro, se obtienen residencias como aquí ha pasado con inversión venezolana o colombianos, tú estás hablando también de inversión, no solamente de abrir una empresa sino de invertir grandes cantidades de dinero que podrían invertir estos ucranianos. Eso como primero hablamos sobre el negocio, eso siempre es inversión, por ejemplo, desarrollar una fábrica de producción es una gran inversión. Si nos hablamos sobre las personas, desarrolladores que tienen, por ejemplo, 10 mil pesos mensuales de su sueldo, ellos están pagando de la renta de apartamento, están pagando para su comida, servicios, escuelas para niños. ¿Y dónde están esos ucranianos, Victoria? ¿Dónde están ahora? Por ejemplo, algunos de estos ahora están en Moldova, en Polonia, ellos están decidiendo dónde ir. Por ejemplo, ahora en mi casa yo tengo una familia que ya está aquí, yo tengo dos familias aquí en casa de campo que están listas para vivir aquí, en caso que ellos estarán seguros, que ellos están protegiendo de parte de residencia. Yo estoy esperando tres familias más en 10 de marzo y vienen más. Yo estoy hablando sobre de varios cientos familias que tienen su estado establecido de financiero, de parte financiera, que tienen su nivel de educación, que pueden hacer intercambio de experiencia con la República Dominicana, con trabajadores de la República Dominicana, que pueden dar una gran inversión que no solo dinero, que su inteligencia y su experiencia. ¿Y eso porque creen que la guerra va a durar mucho tiempo? ¿No piensan volver a su país, que esto termine, aguantar un tiempo para poder volver a su país, o es que ya han abandonado la idea? ¿Qué es lo que piensan? Eso que yo estoy hablando sobre de que hay parte de las personas que no tienen donde volver. Si nos hablamos sobre del Kharkiv, no hay sitio más. Y hasta que si la guerra va a terminar mañana, necesitamos tiempo para renovar Ucrania y todo. Y en ese caso, necesitamos el parte de economía que hay que funcionar para que esas personas podrían vivir, podrían soportar su familia, podrían soportar familias en Ucrania, podrían soportar ejército en Ucrania, porque guerra está muy costosa y necesita dinero. Sí. Muchas gracias. Pero para... Perdón, termina, pero para... Sí, para la República Dominicana, en ese caso, como dominicana, como ciudadana de la República Dominicana, lo vi la oportunidad para el país para tener opciones y para tener inversiones y para atracar, atraer más buenas personas que pueden ayudar al país. Bueno, la ley de migración es clara en ese sentido y en este caso que hay un conflicto, que hay una guerra, que hay una situación en particular, también, bueno, se pesca en un río revuelto, como dicen, y hay muchos países que... Hacen excepciones. Exacto, pueden sacar beneficio de esta situación. Ojalá que tu llamado sea escuchado, porque no deja de ser muy interesante y son rubros que nosotros necesitamos, mientras más empresas de ese tipo para los parques industriales mejor. Gracias por haber estado con nosotros, Victoria, y pues nuestro corazón para ti y los que quedan de tu familia en tu país, deseando la paz lo más pronto posible. Así es, muchísimas gracias por la invitación y para su apoyo. Hacemos una pausa, pero los dejamos con Anderson Humor y las noticias de estos días. A modo de humor, el fin de semana estuvo movidito, ¿sí? Vamos a ver, Anderson, cuéntanos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!